esta arma el arma es ahí no primero que todo porque eso surgió la duda no por el tema de que arlequino puede tener el máximo de carga que por si acaso es algo que consideré en la zona de cálculo era que hay armas que la gran mayoría de armas tienen esta cosa que este efecto se lo puedo ocurrir una vez cada 0.3 segundos hay otras que tienen 0.5 0.1 este efecto puedo creer cada dos segundos y verse una vez cada punto 5 segundos y se anula ok este para evitar doble golpe está un perfecto ejemplo de otro caso y se anula 0.1 segundos después de que la habilidad elemental inflija daño esto quiere decir que lo más probable es que cuando golpeó una habilidad elemental a varios oponentes el golpe contra ambos enemigos va a ser potenciado pero si fuera disque uno y luego otro seguidito estaría difícil no porque 0.1 segundos es muy poco el tema con báculo de arena escarlata es que no está ese límite 28 por ciento de 306 86 tengo 1501 si llego a hacer un golpe va a subir a 1587 me parece le voy a golpear a dos enemigos si tras golpearle mi ataque sube a 1673 entonces aplique dos cargas a la vez uy pero se está cubriendo ahora le golpea 2 1672 eso es a eso es cuando le tengo dos cargas así que si como le acabo de golpear a dos objetivos se me ha incrementado el ataque en una cantidad total de que esto por dos 56 por ciento de la maestría elemental entonces en arlequino si estás contra un enemigo me parece que debería estar ahorita que recuerdo el gameplay creo que son como puedes golpear hasta dos veces a un solo enemigo con con estas espinas así que van saliendo y luego un tercer golpe final es decir que lo que dijo el otro sí es correcto